hola buenos días sean bienvenidos al vídeo del día de hoy gabriel garcía moreno fue presidente constitucional del ecuador el 2 de abril de 1861 al 30 de agosto de 1865 fue uno de los más importantes padres de la patria que vio nacer este rico territorio ecuatoriano si quieres conocer todo sobre su vida te recomiendo el vídeo que saldrá en la esquina superior derecha de la pantalla porque en este vídeo nos centraremos en su primer periodo presidencial que agradable sujeto recordándote que me ayudarías mucho suscribiéndote al canal compartiendo el vídeo y dejando un comentario sobre el tema y bueno mis chuyas comencemos gabriel garcía moreno fue presidente del ecuador por dos periodos además de ser jefe supremo desde 1859 hasta 1961 año en donde comienza su gobierno y nuestra historia esta información vale millones para iniciar con la administración garciana hablemos sobre la educación garcía moreno dio un impulso a la enseñanza de la población trayendo a los hermanos de la escuela cristiana para la educación primaria a los padres jesuitas para la educación media y a las madres de los sagrados corazones para la educación de las mujeres recordemos que la educación de la mujer no comenzó con garcía moreno sino con roca fuerte este muchacho me llena de orgullo esta educación era gratuita por ejemplo las madres de los sagrados corazones debían enseñar gratuitamente a las niñas de escasos recursos y cobrar una modesta suma a las demás los religiosos eran las personas mejor preparadas para la educación de los jóvenes ya que tenemos que recordar que al menos en américa no existían muchas personas con altos estudios académicos que pudieran impartir de manera pedagógica alguna cátedra es más en el ecuador no toda la población sabía leer ni escribir así que traer órdenes religiosas para la educación fue un acierto para el país en 1867 había 13 mil 485 alumnos matriculados en las escuelas del país desde ese punto hacia adelante el número seguía subiendo luego de ocho años el número de estudiantes subió a 32 mil con respecto a la educación superior trajo maestros alemanes químicos físicos matemáticos y naturalistas para que impartieran sus cátedras en los principales centros de estudio del país la gloriosa universidad central del ecuador se veo beneficiada de esto aunque hasta cierto punto ya que en 1869 es clausurada por el mismo garcía moreno y eso tuvo que doler también para cimentar las bases del estado moderno garcía moreno funda la escuela politécnica nacional y el colegio central técnico equipando estos sitios de estudio de laboratorios de química física e historia natural pero por qué invertir en la educación técnica si la universidad central formaba profesionales desde tiempos coloniales te leo en los comentarios la respuesta a esta pregunta se responde con dos palabras pensamiento libre desde siempre la universidad central ha sido la cuna de las ideas revolucionarias y en el período garciano no fue la excepción por eso se optó por potenciar la educación técnica además el nuevo proyecto modernista buscaba fomentar una revolución industrial en el ecuador que desde tiempos coloniales era tratada como una gran hacienda así que el pensamiento libre no era algo que garcía moreno necesitaba a pesar de que la universidad central había influido en su forma de ser a más de darle su título de doctor puede que el siguiente punto entre en educación pero también es parte de la administración pública porque se aumenta el sueldo de los profesores de 9 pesos a 10 o 20 pesos de acuerdo con el profesor pasando a otro tema con respecto a la infraestructura del país contrata al ingeniero sebastián wey para trabajar en la carrera quito guayaquil cuenca este proyecto costó un aproximado de 154 mil 313 pesos con este proyecto se buscaba unir al país facilitando no sólo el comercio sino también las relaciones políticos sociales antes para salir de quito se debía vivir mil y una peripecias por ejemplo las familias más adineradas de guayaquil preferían mandar a sus hijos a estudiar a lima ya que el viaje a quito a más de ser largo era peligroso esta unión entre los diferentes ciudades del ecuador no se consolida sino hasta el gobierno de loyal far pero garcía moreno fue el iniciador de muchos proyectos futuros como lo veremos más adelante los niños necesitan un héroe en cuestión del agro trajo la primera semilla de eucalipto para plantar en suelo ecuatoriano crecieron dos árboles en ambato y luego de su adaptación al clima fueron plantados en el resto del territorio de la misma manera incrementa la agricultura con cultivos de la vid morena y sarga dulce además se hace un presupuesto para que un grupo de agricultores viajen a francia para aprender a cultivar el gusano de seda con los nuevos conocimientos adquiridos se buscaba crear una granja modelo de agricultura y ganadería en cuestiones de artesanías fomentó la creación de fábricas en los chillos cuenca y otavalo una parte muy importante del estado no sólo en este gobierno sino en todos los pasados y los futuros es el ejército por eso este ejército es reorganizado completamente garcía moreno creía fervientemente que el estado debía mandar sobre el ejército por eso decía constantemente que en la política nacional la casaca roja no predominaría sobre la chaqueta negra convirtió el ejército en un ente cuidador de la paz y la tranquilidad una excelente frase escuchemos nuevamente la casaca roja no predominaría sobre la chaqueta negra es algo que siempre tiene que primar hasta nuestros días continuando el ejército en esta época fue una parte importante de la política pública ya que el ecuador venía de varios problemas en donde la inestabilidad política era sometida por la fuerza por eso reduce el número de efectivos del ejército hasta el número legal a los oficiales pone en funciones técnicas y a los altos jefes pone tareas de estudio preparación y enseñanza a pesar de todo esto se tecnificó al ejército y el lustre de la carrera militar para así dar al estado un ejército digno y moderno que más adelante se enfrentaría a colombia también rehizo la escuela marina y la reemplazó con una nueva escuela regimental para formar oficiales según los métodos aportados por España y Francia según cartas a su responsable de asuntos diplomáticos el ecuador podía contar con 18 mil hombres armados también la ciudad de guayaquil estaba siendo fortificada con baterías instaladas con trincheras construidas en el malecón con cañones y con varios vapores estas reformas al ejército fueron financiadas por un préstamo que se hizo a la famosa de medio millón de pesos para la adquisición de armas porque el ecuador estaba preparándose para una posible invasión del perú educación obras públicas inversión en ciencias y arte pago a tiempo a servidores públicos reorganización del ejército ¿cómo pudo el presidente pagar todo esto? porque nadie le regaló nada al presidente la solución fue básicamente una reorganización de la hacienda pública garcía moreno puso en práctica un excelente programa fiscal siguiendo los últimos modelos económicos y contables de europa haciendo especial énfasis en la administración francesa el presidente puso un régimen muy estricto al momento de gastar dinero del estado y él personalmente visitaba las dependencias públicas y las tesorerías para que le dieran informes personales de los egresos e ingresos Batman mira el tamaño de esas bolas el presidente toca el crédito interno cancela a corto plazo las deudas del estado muchas de ellas antiguas y otras contraídas en la época marxista y las paga esto aumentó la fe pública y el crédito fiscal todo gracias a la expedición de una ley de hacienda decretada por el congreso de 1863 pero no todo fue bueno en esta presidencia ya lo sé maricón ya lo sé la represión y los desmanes fueron pan de cada día el estado estaba en completo caos por ende García Moreno debía atacar con todas sus fuerzas principalmente a sus enemigos que también eran enemigos de la patria cometió grandes atropellos a la integridad de la población no solo físicamente utilizando la fuerza sino también moralmente ¡Que arda Troya! uno de estos casos que sacudieron al pueblo fue el castigo ejemplarizador impuesto al general Ayarsa antiguo combatiente de la emancipación a quien ordenó flagelar públicamente por traidor y revoltoso le dio un total de 500 latigas esto indignó a las personas que seguían viendo a los héroes de la independencia como lo que son héroes también se ordena el fusilamiento del general Maldonado otro distinguido militar amigo de la política y sus veleidades estos dos casos fueron muestra de los excesos que la política pública de García Moreno impuso en el Ecuador como la mayoría de las anteriores administraciones los problemas limítrofes no tardaron en llegar García Moreno estaba preparado para enfrentar al Perú como ya lo vimos por eso refuerza sus fuerzas en Guayaquil y en el sur pero la guerra vendría del otro lado a ver, a ver, ¿qué pasó? la República de Colombia se enfrentaba a problemas internos entre conservadores y liberales esos problemas alcanzaron nuestras fronteras causando dos conflictos con nuestro país el primero se dio cuando las tropas del general conservador Julio Arboleda traspasan nuestras fronteras persiguiendo a las tropas liberales del general Tomás Cipriano de Mosquera en respuesta a esta intromisión descarada a nuestro territorio el general Vicente Fierro, jefe de resguardo de Rumichaca decide intervenir para asegurar la seguridad y la integridad nacional por lo que es agredido alevosamente por el comandante colombiano Matías Rosero este acercado llega a oídos de García Moreno quien inmediatamente declara la guerra a Colombia así que, ah, veremos qué sucede estoy un poco nervioso ¿cómo pasó esta singular guerra que, spoiler, perdimos? el 31 de julio de 1862 el ejército de Arboleda pasa las fronteras enfrentándose a tropas ecuatorianas en Tulcán mientras tanto, García Moreno se dirige hacia allá encabezando un ejército entre balas, heridos y hasta muertos el ejército ecuatoriano es derrotado y García Moreno es apresado con varios de los soldados para lograr la libertad el presidente negocia con sus captores exigiendo que se les libere sanos y salvos el invasor cree que obtuvo la victoria ya que en las negociaciones pidió 4.000 fusiles 200.000 cartuchos 400.000 fulminantes 2.000 uniformes y 6.000 pesos mensuales para financiar sus campañas y derrocar al presidente mosqueado García Moreno y sus soldados se despiden de sus captores con la promesa de enviar lo antes posible todo lo acordado pero eso quedó solamente en palabras eso se le llama estrategia cuando el general Arboleda reclamó lo pactado el presidente, como dicen, se hizo el logro y envió un par de pertrechos que en nada ayudaron a los colombianos alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar en el segundo conflicto con colombia hace su aparición un viejo conocido claro está, el Perú perdón, carnal, el acoso, hombre, discúlpame este conflicto es mucho más interesante que el anterior porque en breves rasgos quería eliminar al ecuador y que su territorio sea repartido la parte norte a colombia y la sur al Perú este segundo conflicto se da el 15 de agosto de 1863 el presidente Mosquera decide atacar al ecuador por tres razones la primera porque se decía que García Moreno estaba preparando todo su ejército para un ataque contra Colombia y el presidente solamente estaba defendiéndose tenía como justificación el anterior conflicto así que este punto fue hecho por ese conflicto que perdimos la segunda razón para el ataque era la disconformidad con la administración del gobierno ya que el presidente Mosquera no quería que García Moreno sea presidente sino quería en el poder a Urbino antiguo representante del militarismo marxista y como última razón era el querer reconstruir la gran colonia uniendo nuestro territorio al colombiano sin ningún tipo de autonomía solamente vamos a pasar a ser una provincia tan parecido a como fue en la administración de Bolívar la primera opción del gobierno nunca fue la guerra sino fue la negociación diplomática por eso envían al ya conocido Antonio Flores Gijón para que mediara en el conflicto y él lo logra con un tratado de paz entre los dos países pero 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 motivado por la ira tan característica el presidente García Moreno decide saltar a la guerra con la dirección de Juan José Flores parece que en ese momento se les olvidó que eran enemigos el 6 de diciembre de 1863 empieza las batallas con algunas victorias ecuatorianas pero el ejército cae en la batalla de Cuasput en el Carchi y el presidente Mosquera avanza a Cibar pero el pueblo hizo algo inimaginable se unió y se enfrentó al invasor por lo que el presidente Mosquera admirado de tal valor de los ecuatorianos decide no avanzar más y celebra el tratado de Pinsaqui donde se firma la unión y la paz con el Ecuador sirvió mucho la valentía del pueblo ecuatoriano y también las negociaciones de Antonio Flores Hijo otro punto característico del gobierno de Gabriel García Moreno fue tener un estado netamente teocrático civilista que se fortaleció principalmente por la firma del concordato entre nuestro país el estado ecuatoriano y el Vaticano pero esa es otra historia que la veremos más adelante te recomiendo suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos también comparte este contenido y déjame en los comentarios tu opinión sobre Gabriel García Moreno estaré leyendo sus publicaciones muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias Amén.